Música Mi nombre es Daniel Benalcázar y soy de Sarayacu. Yo escogí de esta nube de palabras la palabra Sarayacu porque es un pueblo guerrero que está conformado por ancianos, adultos, jóvenes, niñas y niños. Además por ríos, árboles y también espíritus que también lo conforman. Yo quiero que en esta nube de palabras aparezca cómo los jóvenes participaron en esta lucha histórica de Sarayacu. Además también quiero que aparezca la palabra educación porque en Sarayacu no tenemos una educación de calidad como en las ciudades. Música 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 Música